¡Suscríbete al canal! en la transición y también voy a llevar el color hacia aquí yo ya avancé con un ojo, solamente un poco nada más ahora vamos a aplicar esta sombra lo vamos a poner aquí y vamos a ir difuminando el color nuevamente voy a tomar un poco más de color para darle un poco más de intensidad a la sombra y difuminamos bueno ya que hemos aplicado esta segunda sombra ahora voy a utilizar una más oscura para darle un poco más de intensidad aún más todavía así que voy a tomar de otra paleta no Saramani tiene que ser una específica ustedes pueden tomar cualquiera yo voy a estar tomando esta paleta de 88 colores se escapó una ahora voy a tomar un color de esta paleta de Kylie y voy a tomar esta sombra la que crece un poco más oscura así que la voy a tomar con la misma brocha si es que quieres puedes utilizar otra brocha también pero yo en este caso voy a utilizar esta sacudimos un poquito porque son muy pigmentadas así que vamos a poner el color un poco más hacia adentro para darle más intensidad aparte más profundidad así vamos a poner este color no sé si me escucharán bien pero apenas llegué a mi departamento mejor dicho apenas llegué acá a Japón me he enfermado el clima me ha hecho mal ok aplicamos este color un poco más hacia adentro bueno no importa después la vuelvo a pegar utilizo con esta brocha que es un poquitito más pequeña y la voy a aplicar un poco más hacia adentro pero a la misma vez lo voy a juntar con la sombra con la segunda sombra que hemos estado aplicando ok y a la misma vez voy a empezar a difuminar aquí no adivinen que color va a ser que va a resaltar va a ser uno similar a este color quiero hacer un maquillaje más así intenso colorido ok así que vamos a aplicar este color ok si ustedes quieren más mucho más intenso lo pueden hacer pero si tú quieres que sea intenso pero no a la misma vez que no sea tan elaborado lo puedes dejar así bueno ahora para el color principal que voy a tomar para como que para resaltar voy a tomar un corrector este corrector es de Lior este y voy a tomar una brocha sintética para esto vamos a marcar aquí sin miedo ok bueno chicas ya que he aplicado el corrector como pueden ver vamos a aplicar la sombra de la paleta de 88 colores y voy a tomar esta sombra la más intensa por la que veo aquí y vamos a ponerlo a toquecitos ok a toquecitos para que pueda agarrar mucho mejor la sombra ok bueno como pueden ver ahí está el tono dorado solamente lo estoy aplicando hasta este este espacio nada más ok bueno chicas ahora para mi delineado voy a tomar este delineador se llama Stally Style y vamos a hacer un delineado bien dramático este plumón lo que me gusta es que es bien firme y hace que a la hora de que tú quieras por ejemplo hacer el delineado sea mejor y sea también más fácil también para mí ok ahora solamente lo que voy a hacer es rellenar ya el delineado depende de ti depende como lo hagas como lo quieras hacer en ese momento bueno chicas ahora yo como ven acá yo ya avancé a hacer este maquillaje ahora vamos a poner las pestañas las pestañas que estoy utilizando ahorita son de Melia Lashes y estas de aquí se llaman Alina son unas pestañas bien dramáticas así que vamos a utilizar estas super pestañas vamos a oh me da picazo cuando la quiero poner ahí bueno yo me pongo mejor las pestañas con los dedos que con pinza con pinza se me hace bien difícil bueno chicas ahora en la línea del agua voy a estar aplicando este lápiz que dice Italia lo voy a aplicar en la línea del agua ahora la siguiente sombra que voy a utilizar es de esta paleta esta fue uno de los regalos de las chicas cuando fui a México y los colores están super bonitos y voy a tomar este color violeta o morado como le quieran llamar y voy a estar aplicando con una brocha pequeña para poder fijar mejor el color si no les gusta este color ustedes pueden reemplazarlo con otro no necesariamente tiene que ser el mismo color ok voy aplicando y también voy a ponerle un poco de sombra negra de la misma paleta ahora voy a tomar una brocha como esta esta es de OPB y voy a tomar la misma sombra morada y vamos a empezar a difuminar un poco este color ok ahora si es que por A o B se les pasa un poquito no importa porque todavía falta este pulir el rostro ok ahora si el color del hueso de la ceja ya lo había aplicado de la misma paleta y voy a lo que yo voy a hacer ahorita voy a hacer retocar la línea del agua perdón el delineado que siempre para mí es importantísimo hacerlo luego que cuando ya tenemos esta parte de la sombra que esté seca de lo que es en el lagrimal delineamos el lagrimal pero mientras que esté mojado todavía no lo vamos a hacer así que mientras eso vamos a poner máscara de pestañas en las pestañas inferiores aunque eso lo puedes hacer después que pongas máscara o antes de poner máscara ahora voy a utilizar una brocha sintética y voy a tomar esta que es de YZ Collection y voy a humedecerla le quito el exceso y voy a utilizar la misma paleta cara y voy a utilizar este color de acá es una sombra satinada me molesta un poco la garganta se me hace difícil concentrarme en hablar vamos a ponerlo en el lagrimal y lo voy a bajar un poco en lo que es en las pestañas inferiores bueno voy a tomar ahora un corrector y el corrector que voy a tomar va a ser este mismo que es de de Lior lo vamos a aplicar aquí abajo y como esta brocha no es sintética pero igual me va a ayudar a darle iluminación a mi rostro de esta manera lo voy iluminando y voy como que arrastrando un poco el corrector para no aplicar en exceso y ustedes pueden ver bueno chicas ahora yo para sellar lo que es mi iluminación que he hecho en mi rostro voy a utilizar este polvo compacto que es Tenix aunque por el viaje se me partió pero igual me va a servir ok vamos a sellarlo aunque lo puedes hacer con una brocha más pequeña para mi contorno voy a estar utilizando este de Can Make que se me hace más ligero yo lo utilizo con esta brocha ustedes se pueden acomodar con la brocha que ustedes gusten y lo voy a hacer de afuera hacia adentro me encanta este de acá porque lo marco pero sutil no así tan exagerado y por eso me gusta esta brocha porque es bien este como que bien flexible ok ahora que ya tenemos el contorno vamos a ponerle lo que es rubor y voy a tomar una brocha más suelta parecida a la anterior voy a tomar este rubor de NYX uy no salió mucho producto no importa vamos a difuminarlo y le voy a pasar un poquito de el polvo translúcido bueno el iluminador que voy a tomar va a ser el de Gerard y se llama si no me equivoco se llama Miley lo humedecí mi brocha de abanico que es de OPV lo humedecí con este líquido de OPV de Gerard y voy a tomar este de acá que es un dorado claro y en este maquillaje si quiero resaltar bastante la iluminación ya que el rostro está opaco ya si ustedes quieren hacerlo con el rostro así mate lo pueden hacer también pero en el caso de que a usted le encanta el glamour o le encanta el glow pueden utilizar vamos a aplicarlo en la parte alta bueno ahora el labial que voy a tomar va a ser este de OPV bueno chicas este ha sido mi look final espero que les haya gustado bueno yo le puse este color de labial ustedes pueden cambiar el color ya depende de cada una yo le puse este labial que se llama Divine que es de OPV y bueno estoy probando otra base también y me gusta me está gustando porque tiene bastante cobertura y aparte que me está gustando porque como que siento como que se pega y hace que dure más tiempo y bueno espero que les haya gustado este maquillaje y me disculpen nada más que he estado hablando un poquito bajo por lo que me está molestando la garganta ahorita pero hago todo lo posible por hacer este video así que chicas espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy nos vemos hasta la próxima y no te olvides que cualquier petición que gustes me lo puedes dejar aquí abajo en comentario y no te olvides de suscribirte y regalarme un dedito arriba si te gusta este maquillaje así que les mando un besito y nos vemos hasta la próxima y no te olvides